Las imágenes, uno se siente realmente indignado y nos duele a nosotros mismos porque logramos ver efectivamente el impacto de este golpe que podría dejar secuelas sumamente graves, pero a este mototaxista no le interesa, se subió a su vehículo y se fugó dejando a su víctima tirada. Y nada justifica, porque claro, el padre explica que sí, que le metieron, no señor, nada justifica esta agresión. En estos momentos debería dar gracias que está vivo el conductor, por un mal golpe, podría ya estar en prisión. Pero lo que queremos saber también es cómo se encuentra este obrero de construcción, señor, porque este golpe ha sido muy fuerte. Candy, muy buenos días, por favor, infórmanos. Muy buenos días, Mabel, Pamela. Tanto el padre como la esposa de Guillermo, el señor Guillermo, se encuentran aquí en la comisaría Mateo Pumacagua. Ellos han venido a denunciar a este cobarde sujeto que agredió salvajemente a este obrero de construcción civil. Y este agresor, este hombre, el mototaxista, ya ha sido identificado y se llama Eduardo Murga Arteaga. Es el nombre del sujeto a quien vemos con un palo golpear salvajemente en la cabeza de Guillermo. Y en esos momentos él se encuentra internado en una clínica. Su estado es bastante delicado, pues tiene una fractura, tanto en la cabeza como en una de las costillas. Vamos a conversar con la esposa. ¿Cómo está? Buenos días. Queremos saber cuál es el estado de salud de tu esposo. Él tiene, su diagnóstico del doctor es traumatismo intracranial, fractura del onceavo arco costal anterior izquierdo, acá en la costilla. Él está ahí en la cama con la cabeza fracturada, con el hueco, con la herida. Está ahí, está internado. Él se va a quedar ahí internado hasta que me digan ya los doctores cuándo va a poder salir. Este señor no ha medido la fuerza con la intensidad que le ha tirado en la cabeza, porque le ha dado la cabeza, lo ha podido matar. Y ahorita yo no estaría hablando, estaría velando ya a mi esposo. Gracias a Dios no la ha matado, porque detrás de él tiene su familia. El chico no ha podido pensar que nosotros tenemos una familia, tenemos dos hijas. Una hija de cinco años, una hijita de cinco meses. Yo he dejado de trabajar por estar en el hospital, en la comisaría, en el hospital, en la comisaría. Mi esposo ahora está internado ahí. Pues hemos visto cómo este sujeto coge un palo y golpea salvajemente en la cabeza de tu esposo. ¿Qué se sabe de este hombre que ya ha sido identificado? La verdad yo no sé nada del señor, no sé nada, he ido a su casa, pero yo no he podido hablar con la señora. ¿Por qué? Porque los policías han hablado con la mamá del chico. El padre de este hombre asegura que actuó porque al parecer, según él, su esposo le rayó la mototaxi. Sí, lo que pasa es que mi esposo está trabajando haciendo los cambios de tubos en la pista. La pista de este tamaño a este tamaño tiene huecos, fracturas. Entonces, adelante había un camión y atrás estaba la moto. Mi esposo ha venido con el buggy pasando y la moto ha querido adelantarlo. Y de casualidad se ha rayado la moto con el buggy. El ingeniero, todos que han estado ahí, porque ha sido delante del ingeniero, del prevencionista, de todos los que trabajan alrededor de mi esposo, ¿por qué no se ha podido solucionar? La empresa te iba a costear, pero no, el sujeto ha querido actuar de esa manera. Y todo lo que ha provocado, todo lo que mi esposo está internado, todo eso ha pasado. Aparte, ahí hay vecinos, hay testigos, hay videos, porque los mismos vecinos me han entregado los videos. No es que yo haya ido, ellos solos, por caridad, me han venido a entregar los videos. Los vecinos, todos ahí, todos, ahí está el video. Solamente miren el video para que se den cuenta de todo lo que ha pasado. Es clarísimo. Él y su hermano, porque no tan solamente ha estado solo, él ha estado con su hermano. Ahí sale un gordito. Nada justifica la violencia, nada justifica la reacción de este sujeto. Y ahora, la familia de estas personas se han puesto en contacto con ustedes, se les han dicho, les vamos a ayudar a solventar los gastos, porque su esposo en este momento se encuentra en una clínica privada. No, más bien lo que me asombra es que ayer en la noche, como a las ocho de la noche, me ha venido una situación donde la familia de él me pide garantías, le pide garantías a mi esposo, Guillermo Nateros. Ah, por favor. Le pide garantías. Y yo le explico al policía, porque solamente el policía se encarga de entregarme la notificación. Yo le digo, ¿a quién le están pidiendo garantías? Porque yo no sé, soy ignorante, le dije. A su esposo, pero mi esposo está internado. ¿Cómo me van a pedir garantías con mi esposo si mi esposo está internado adentro? ¿Cómo mi esposo le va a hacer algo a la señora o a la familia? Yo tengo una hijita de dos, una hijita de cinco y una hijita de cinco meses. ¿Cómo yo voy a hacerle algo a la señora? ¿Qué es lo que necesitan, señora? ¿Cuál es la invocación? Mabel. Sí, Candy, no, que prosiga con la denuncia, que continúe, porque esto no se puede quedar así. Y últimamente estamos viendo, no solamente, sino muchísimos casos en donde todo se soluciona con violencia. Y hay algo que nos diferencia a los seres humanos de los animales, que es el racionamiento. Parece que no estamos apelando a eso últimamente, porque todo se puede solucionar. Nada justifica la violencia. O sea, continúe entonces con la denuncia y que este sujeto se vea comprometido a solventar. Que pague de alguna manera lo que ha ocasionado y esperemos que también este señor que ha sufrido este grave golpe se recupere pronto. Porque un golpe al cerebro puede ser fatal. Ocho y tres.